Gracias Señor Te alabes Señor Gracias Padre amado Gracias Señor Gracias Papá Gracias Jehová Por los niños de cada día Por traernos alegría Mi felicidad Gracias Jehová Por el día y la noche Por rabarnos sin reproche Por apartarnos del mal Otra voz ante ti Jehová Viviendo tus palabras Cagándote a la balsa Cagándote a la balsa Cagándote a la balsa Cagándote a la balsa Porque eres nuestro único Señor 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 Gracias mi Dios amado Nunca cansaré de darte las gracias Gracias Padre Por el regalo de cada día Por el regalo de cada noche Dios Te alabo mi Dios amado Te alabo con fe de mi corazón Padre abuelo de cada día 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 Gracias Jehová Por la lluvia que ha caído Por el sol que ha salido Por abuelo de cada día Por amarnos siempre así Por amarnos siempre así Pues trabos ante ti Jehová Viviendo tus palabras Cantándote alabanza Porque eres nuestro único Señor Señor Porque eres nuestro único Señor Señor Mostraos ante ti Jehová Viviendo tus palabras Cantándote alabanza Porque eres nuestro único Señor Salvador Sí Señor Sí Padre Gracias Señor Gracias Padre Amigo Amiga Ciervos Y Ciervas Adelante Adelante siempre Porque sabemos Que Dios Nos regala la vida Nos regala el misterio Y amigo Para que sigamos adelante Aleluya Te alabo para vivir Que Dios Amén